Señorita desde Plutón, le llaman Los Fantásticos, W.O.Zuna, Urbi y Romey, prende. Y yo me dijo pa' la pared, calladita donde no se ve, entonces que no me deje, rápido me peje, y ahora es que, y quiero un perreo como antes, que a la nena de papi le gusta maleante, hoy se va, vela la que está fronteando en el corillo, enséñame, el distro amarillo, es sencillo, guayé garzoncillo, y se siente bien, bien a fueguillo, huele la que está fronteando en el corillo, enséñame, el distro amarillo, es sencillo, guayé garzoncillo, y se siente bien, y se siente bien, bien a fueguillo, y se siente bien, bien a fueguillo, Si pone reggaetón a todos se aniquila, ella sigue bebiendo y es la más que vacila Si pone su canción, ella prende el motor, sacude las nalgas y es como un temblor Las envidiosas la miran, pero ella es la mejor Quieren imitarla, pero viste el acelerador y todos la miran Los hombres le tiran, yo le muerdo el cuello y ella suspira La espalda se vira, dale la posición hacia esquina Las manos pa' abajo y el papel pa' arriba Báil a la que está fronteando en el corillo, enséñame El distro amarillo Es sencillo, guay es carzoncillo y se siente bien Bien a fueguillo Báil a la que está fronteando en el corillo, enséñame El distro amarillo Es sencillo, guay es carzoncillo, se siente bien Bien a fueguillo Yo sé que se siente bien, hacemos lo que quieras baby yo soy tu rey Me guay alevía, jalo tu sosten, quería de mí, te lo traje puestén La disco la prendí, me que diga lo que creen Que se estiran pa' acá, que les vamos a pasar el tren Ando con doble hilo, te caí, son como cien Si tú no vio la fuerza, le aplica molarlo, ven, ven Baila bebé y olvídate los problemas Que llevo pa'l desfilis, hay tragos en el sistema Si tú vengas con fuego, tú sabes que te quema Dominicampo el toro, el negro de la nene Ven, baila bebé, y olvídate los problemas Que llevo pa'l desfilis, hay tragos en el sistema Si tú vengas con fuego, tú sabes que te quema Dominicampo el toro, el negro de la nene Ven, baila bebé Ella me dijo pa' la pared Calladito a donde no se ve Entonces no me dejé, rápido me pegué Y ahora es que Hoy quiero un perreo como antes Ram, pam, 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 pam A la nena de papi le gusta maleante Hoy se va Vela la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo, vaya el calzoncillo Y se siente bien Bien a fueguillo Vela la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo, vaya el calzoncillo Se siente bien Bien a fueguillo Y 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 se siente bien Urbi Romey El negrito claro Ozuna Desde pronto Dime un lobo, ey, ey Ay, mi flow, ay, mi flow Ay, mi flow, ay, mi flow Dímelo hasta ahí Ozuna